Nosotros estamos súper contentos, ya es nuestra segunda tanda o sesión, por así decirte, de expositores. Estamos muy contentos de apoyar a los artistas emergentes. Esto nació con nosotros como marca Chevrolet. Al ser una marca ícono americana, teníamos que estar relacionados con instituciones que estén también relacionadas con lo que era Norteamérica. Y una de ellas es claramente el CBA, que brinda muchas ventajas de estudio en inglés, y no solamente en inglés, sino que también en otras ramas. Y bueno, vimos con muy buenos ojos generar esta unión para que podamos brindarles a todos estos artistas que no tuvieron la oportunidad de estar antes en una galería de arte, ofrecerles este espacio de forma gratuita para que ellos también puedan venir y exponer sus obras. En este caso, estamos hablando de 15 estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, de la Facultad de Artes, que nos vienen a mostrar su arte, que ellos trabajaron, elaboraron, vivieron durante la pandemia. Entonces, creo yo, es una exposición muy interesante y que invitamos al público de Santa Cruz que pueda venir y visitarnos para poder apreciar lo que es el arte y ver, conocer a estos artistas que merecen salir de acá de Santa Cruz y de Bolivia. ¿Podrían viajar ellos al exterior en un futuro? La idea es eso, que igual por el tour virtual que está ofreciendo la página del CBA, se pueda ver estas obras de arte y demás para que quizás personas externas al país puedan también invitarlos a ellos a formar parte de sus exposiciones. ¿Cómo colabora en este caso el CBA? Nosotros nos hacemos cargo de la parte logística. El CBA brinda el espacio, nosotros nos hacemos cargo de la parte logística, lo que es iluminaria, preparado de las paredes y demás cosas, para que el artista pueda llegar y presentar su obra como realmente lo merece. Acá están mis tres cuadros en la exposición colectiva de Serendipia en el CBA, gracias al apoyo del CBA y la carrera de arte. Tengo una anécdota bastante divertida con respecto a este cuadro de profundidad. Bueno, comenzó con... se ha hecho en el 2020, estábamos en el confinamiento y ya estábamos pasando clases virtuales y yo todavía no me adaptaba, no me adaptaba y no me adaptaba. Entonces corría de un lado al otro para traer material, pintar esto, y estaba pues bien... bien loca. Entonces en una de esas me... o sea, bajo niveles, me trato de tranquilizar y ¡pum! la mirada directa a mi gata, de frente, tal cual, una gata negra. Y me mira con una serenidad, con una paz, diciéndome, calmate, todo va a estar bien. Y creo que era ese mensaje que necesitaba para poder seguir haciendo, no estresarme por las materias y todo, ¿no? Y fue eso, o sea, fue como, ok, justo tenía que pintar un cuadro y dije, vamos a empezar por ella. Entonces ha sido retratar ese momento de, calmate, Agus, todo va a estar bien, mi gatita. Todos los cuadros de la exposición, voy a hablar de la exposición, han sido hechos, la mayoría, en el confinamiento. Entonces cada artista se refugió en su ambiente, en lo que veía, en lo que sentía el día a día del confinamiento por el COVID. A mí me tocó, bueno, yo tengo muchos animales en casa, entonces me tocó vivir esa parte. Gracias a Dios ellos lo hicieron un poquito más liviano llevar ese momento y creo que una parte de agradecerles a ellos ha sido tal vez retratarlos. Mientras incluso tu familia, tus amigos te apoyan, para mí eso es todo. Y creo que cada artista tiene eso, ¿no? Si tus más alegados están con vos y dicen, ok, te apoyamos, vos sé feliz, entonces no va a haber nada que te detenga. Y poco a poco se va creciendo como sociedad, con solamente apoyar, con solamente tal vez en las redes compartir esa fotito que está subiendo tu amigo que ha creado tanto en teatro, tanto en plástica, en cuadros, teatro, bueno, más que todo es eso. Crecemos como sociedad cuando nos apoyamos mutuamente. A todos los que están viendo en casita, los invito a la galería del CBA, todos los días hasta el 31 de agosto estará Serendipia Colectiva, abierta las puertas. En realidad, nace más como una necesidad, desde pequeño me he dedicado a este mundo, dibujando y todo, pero ya en la carrera nos incentivan a seguir con esto. Nace, como les decía, es una necesidad, creo que viene desde adentro, y la idea de esto es más que todo plasmarlo, lo que uno siente o lo que uno ve en su alrededor y cree que tiene influencia en su vida, es más que todo eso. ¿Es el apoyo de la familia? El apoyo de la familia, exactamente. Ellos todos son los que me apoyan. ¿Cuál es la visión que tengo hacia adelante con Milagro? La visión que tengo hacia adelante es seguir produciendo, mejorar mi técnica, generar mucho más obra y tratar de expandirme, abrir, explorar otros campos para tener colecciones y en lo posible hacer exposiciones individuales. ¿Esto es un cuadro hecho de los coreros? Este es un cuadro de óleo sobre lienzo, se utiliza una imprimatura, una base y luego capas de óleo, eso lo vamos aprendiendo en la carrera de arte. ¿Otra técnica vas a aprender? Sí, exactamente, en la carrera de hecho nos enseñan otras más como tiza pastel, acuarela, en cuanto a pintura, también nos hacemos esculturas, grabado y cerámica, pero en esta ocasión se ha escogido hacer cuadros de óleo sobre lienzo. Esta exposición empieza hoy, está abierta de 8 de la mañana, perdón, de 8 y media a 16 horas, todos los días de lunes a viernes y además tenemos la exposición virtual que es idéntica a la presencial y exponen 10 artistas con 25 obras distintas. Todos estos artistas son artistas emergentes de la Escuela de Arte de la Universidad Gabriel René Moreno. ¿Todos son jóvenes? Todos son jóvenes y artistas emergentes además. ¿Esto es para darle un regalo a la cultura? El proyecto que tenemos en alianza con Chevrolet, entre CBA y Chevrolet, es para apoyar a los artistas emergentes para poder generar cultura en Santa Cruz y ser parte de un circuito de cultura. ¿La cultura hay una para gente mayor? La cultura es para todos, para mayores, para jóvenes, para niños hay cultura y es parte de la idea que tiene el Centro Llano Americano y junto con esta alianza que le comentaba con Chevrolet. Gracias. Gracias por ver el video.